Hola, mi nombre es Cristina y les quiero informar que como parte de las mejoras de nuestros servicios, ahora contamos con una manera fácil y rápida para obtener su clave. Les muestro el procedimiento para obtener la clave de acceso que le permitirá presentar su declaración jurada de bienes o bien acceder a los sistemas de registro de la Contraloría, como son el SIP, el SIAC, el PAI, el SIIM y el sistema de declaraciones juradas. Primero, debe ingresar al sitio web de la Contraloría General de la República. Para ello, digite en la barra de búsqueda de su navegador la dirección www.cgr.go.cr. Si es declarante, podrá obtener su clave desde la opción Declaración Jurada de Bienes. Si únicamente es usuario de sistemas, podrá obtenerla desde la opción Sistemas de Registro. También puede hacerlo desde la pantalla de ingreso a cualquiera de los sistemas de registro mediante la opción Olvidó su clave. El procedimiento será el mismo en cada una de las opciones anteriormente descritas. A manera de ejemplo, realizaremos el procedimiento desde la opción Declaración Jurada de Bienes. Ingrese a la opción ubicada en la página principal de nuestro sitio web y dé clic en Autogeneración de Clave. Luego ingrese a la opción Generar Clave. En la pantalla que se muestra, deberá digitar su usuario. Recuerde que éste debe tener un formato de 10 dígitos y en caso de ser nacional, su usuario corresponde a su cédula de identidad iniciando con cero, como lo muestra el ejemplo. Al dar clic en Enviar, se le mostrará un mensaje en el que se confirme el envío del código de verificación a la cuenta de correo electrónico vinculada con su usuario. Este código le permitirá continuar con el proceso para generar una nueva clave de ingreso. El correo electrónico que recibirá contendrá a su usuario y además un código de verificación, el cual podrá utilizar una única vez. Vuelva a la pantalla del módulo para validar su código de verificación. También puede hacerlo desde la opción Verificar Código ubicada en el menú. Digite el código en el espacio correspondiente y presione el botón Verificar Código. Esto lo llevará a otra pantalla para que pueda definir su nueva clave. Recuerde tomar en cuenta las indicaciones señaladas. Cuando digite la nueva contraseña, podrá visualizarla dando un clic en el ícono que se encuentra al lado derecho. Una vez confirmada, presione el botón Guardar Clave. Recuerde, el uso de su clave es personal, por lo que no debe facilitarse a terceros. Además, la Contraloría no solicita información confidencial o claves por teléfono o correo electrónico, ni ofrece firmas o certificados digitales. En caso de consultas, puede contactarnos por los siguientes medios. Gracias por ver el video.